Vestido con su mejor traje, con flores y la bandera de Costa Rica, este enamorado espera ansioso a su esposa en la salida internacional de pasajeros en el principal aeropuerto de Costa Rica. La escena sería común, pero no lo es, porque en este caso el nervioso marido nunca ha visto personalmente a su cónyuge, a pesar de que ya se casaron después de más de un año de noviazgo. El hombre dice sentir mariposas en el estómago. Estaba indudablemente muy emocionado, muy contento, un poco desconcesionado de mi estómago porque me ha causado un poco de estrés. Los minutos pasan y en medio de la espera Eliezer parece tener preparados todos los detalles, hasta el tipo de beso con el que la recibirá. Sí, va a haber un beso moderado, va a haber un beso respetuoso, porque los besos que se esperan dar va a ser en otro momento ya de mucha privacidad. Finalmente, en medio del bullicio del aeropuerto, aparece la flamante esposa. Es Miguelina Malave, una dominicana de 54 años, quien tampoco conoce personalmente a su Romeo. Como almas gemelas se encuentran con la mirada y de inmediato se funden en un cariñoso y anhelado abrazo. De amarte, de respetarte, de cuidarte, de darte todo lo mejor, de hacerte buena comida. Espero que te pueda servir, lo veo bien esto. Emocionada, la feliz esposa nos dijo que desde que vio a través de Facebook el primer video en el que aparecía Eliezer pronunciando un salmo cristiano, supo que ese sería su esposo. Lo vi y de verdad que en el corazón de una vez, eso me cayó. Nació. Nació inmediatamente, así es. Atrás, quedaron casi dos años de largas horas de conversaciones con promesas, angustias y esperanzas compartidas a través del internet, incluida la boda, que también se hizo a través de esa red mundial. Ahora, esperan vivir sus mejores días de amor en Costa Rica, demostrando que, como dice la canción, quererse no tiene horario ni fecha en el calendario.